La Titan Desert 2014 empieza a rodar. Ven a conocer todas las novedades de la próxima edición de la gran carrera por el desierto de Marruecos. Y ven a ver la segunda entrega del documental Imparables, con las aventuras de Santi Millán y Roberto Eras. Vuelve la Titan Desert, volvemos a estar aquí. ¡Roberto! Si veis a Roberto, ya te digo, es... ¿Muy pequeño, muy bajito? Sí, bajito y media mierda, media mierda. Seguramente debe ir con unos pesos para que no se lo lleve el viento. Entra en titandeser.com y consulta el calendario de presentaciones en ocho ciudades españolas. Elige la tuya y hazte con tu invitación. ¡Te esperamos!